Yo sé que tú eres de esa gente que tú piensas que porque tú eres buena persona, el universo te debe algo. Tú le das limosnas a la gente pobre o a la gente que lo necesita. Tú eres una persona que escucha a tus padres, te porta bien, saca buenas notas. O si no lo haces, pues por lo menos eres una buena persona, escucha, ayuda a los demás. Y tú te das cuenta que tú tienes más y más y más problemas. Pero es porque tú te estás enfocando en el problema y no en la solución. Porque tu emoción te está abrumando tanto que tú no estás viendo que más adelante hay algo que es obvio y donde está la verdadera respuesta de lo que tú necesitas. Yo honestamente hoy es un día que no me siento bien. Y yo sé que quizás una narrativa que no se escucha tanto en la comunidad espiritual, tú sabes, porque tú no eres espiritual, tú no deberías tener todas tus cosas organizadas, tú no deberías tener tu vida 100% bien. Y al final del día, señores, esta vida es una escuela. Y mientras más uno crece en la espiritualidad más, también uno tiene que lidiar con sus cosas. Y uno nunca deja de aprender, uno nunca termina de aprender, uno nunca termina verdaderamente como de... De evolucionar, diría yo. Y eso no termina, eso no termina nunca. Entonces, hay que hacer las paces con esa realidad de que siempre vamos a tener una nueva lección. Porque si no tenemos una lección para aprender ya, no estuviéramos aquí. Tú sabes, pero tú sabes, el tema de hoy es la parte dos que me han pedido tanto de las familias tóxicas, de los ciclos tóxicos. Ese es un tema que me gusta hablar mucho porque la espiritualidad tiene que ver mucho con el inconsciente. Porque el inconsciente es aquella conciencia que reside en nuestra alma. Entonces, quizás me notan con un tono un poquito más serio. Pero es porque yo misma paso por mis cosas. Así como ustedes me ven en las redes sociales, sonriente. Me gusta pasar un buen tiempo. Me gusta dar buenos vibes, ¿verdad? Pero una cosa que yo estoy aprendiendo como capricornio es que también tengo que ser sincera y transparente. Al momento en donde no me estoy sintiendo bien. En el momento en donde tengo que ser más expresiva. Al momento también de expresarle a los otros, hey, estoy pasando por algo. Y una de las grandes cosas, o sea, ustedes saben que yo siempre he sido muy transparente con ustedes. Una de las grandes cosas que yo he tenido que batallar en mi vida, Mi tikkun hanafesh, como dicen en el judaísmo, mi karma, ha sido mi familia. No todos los miembros, porque no lo voy a poner todos en un grupo. Pero han habido miembros de mi familia que no me han hecho sentir heavy. Y eso es una realidad que siempre he tenido que enfrentar. He tenido que enfrentar también mi rol en la familia. Cada quien tiene un rol, regresando a lo de Encanto. Y como yo les dije, uno de los personajes con los cuales yo más me identifiqué en Encanto fue Bruno. Y por buenas razones. Entonces, yo quería hablar un poquito sobre las expectativas que a veces tienen los familiares sobre uno. Y como esto a veces choca con el propósito que uno tiene aquí, más grande. Yo me asusto mucho, porque yo tengo padres que cuando comparan a sus hijos y los compara con otras cosas, no se dan cuenta que tienen sexo diferente, edades diferentes, circunstancias diferentes, y no son la misma persona. Una de las cosas que le hace más daño a un hijo o a una hija es que lo comparen con otro. Comparar debe de ser una de esas cosas que los padres hacen y no se dan cuenta. Y claro, hay veces que uno puede mencionar cosas de otros porque nadie es perfecto. Pero yo siento que hay muchos padres que no se dan cuenta del daño que le hacen a sus hijos. Ya después de, quizás cuando pasan al otro plano, o cuando ya literalmente, pues, cambian totalmente las circunstancias. Y el daño se queda. El daño está allá. Y no hay conciliación. Pero yo siento que esta generación la tiene fuerte. Porque entonces, esta nueva generación es mucho más despierta, mucho más consciente de muchas cosas. Y en muchos casos, como que el término de la toxicidad familiar está más en la palestra pública. Gracias a las redes sociales y gracias a que esta nueva generación, como que nació con esa conciencia de, espérate, 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 espérate. Eso que hacían mis antepasados no estaba bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad? ¿Tú me entiendes? Y hay mucha gente que se siente como que son los padres de los padres. Y eso es muy fuerte. Y lo que tú dijiste también de lo de que cada hijo es diferente. Vamos a hablar de las dinámicas donde hay más de un niño en la familia, ¿verdad? Donde hay más de un hijo en la familia. Por ejemplo, yo veo casos donde uno no se gradúa, el otro sí. Y le viven sacando en cara al que no se graduó, que está mal. Pero hay gente que nacieron para graduarse a la universidad. Hay gente que no. Hay gente que nacieron mejor para ser empresarios. O ser, tú me entiendes, negociantes o artistas. Cada quien tiene un camino como diferente. Entonces, yo entiendo como que hay dinámicas familiares donde ponen esas expectativas que ellos no pudieron cumplir encima del hombro del otro. Y eso no es verdad. ¿Sabes? No es justo. Eso es algo que yo te iba a mencionar. ¿Tú crees que tu familia fue un influyente bien importante en esto de la espiritualidad para ti? Claro que sí, porque como yo lo he expresado andando en TikTok, lo he expresado en mis stories, times y cosas. Tú sabes que yo vengo de una rama espiritual, de los dos lados, de mi familia. Ahora, ¿necesariamente todos esos familiares estaban en el mismo camino en el que yo estoy? No. Y fíjate que una de las primeras rebeldías que yo hice fue tomar mi propio camino espiritual. Retomar un aspecto de la espiritualidad de mi familia que se les robó a través de generaciones. Porque ustedes, como yo te he explicado, mi abuela viene de Puerto Plata. Puerto Plata fue donde inmigraron la primera y la segunda ola de inmigración judía a la República Dominicana. Pero tú sabes que por la orden de Isabel a la Católica en esa época hubo muchos que, por ejemplo, en República Dominicana hay mucha gente que tiene descendencia judía, musulmán, del islam. Y no lo saben, porque eso fue algo que se robó a través de la colonización. Hubieron muchas creencias, las creencias de los taínos, hubieron mucha creencia que no era solamente la canon. Y yo siento como que yo tomé ese paso de reconectar con lo que conectaban mis ancestros, no mis parientes residentes. No sé si me explico bien. Sí, yo te entiendo perfectamente. Entonces, esa fue como una de las primeras rebeldías que yo hice. El tomar mi propio camino espiritual. Y ese es el caso de muchas personas que están escuchando este podcast ahora mismo. Hay muchas personas que me escriben, que me dicen, mira, Keila, yo crecí en un hogar súper religioso, pero yo siento que este es mi camino. No deje que nadie dicte tu camino espiritual. Eso es entre tú y Dios. Y así como nosotros tenemos diferentes caminos de la vida, diferentes propósitos de la vida, así también tenemos diferentes caminos de ver la verdad universal. Y hay muchas familias también que no respetan eso. En mi caso, ese no es un caso. Tú me entiendes. La espiritualidad en sí no es un problema. Pero sí es el caso de muchas personas que la familia no respeta que tienen otra manera de ver el mundo. Tú me entiendes. Entonces, es fuerte. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que mi trabajo inconsciente dentro de la espiritualidad, seriamente, yo quiero decirle que, no sé si la última vez lo mencioné, que yo estaba haciendo un trabajo inconsciente con uno de los audiolibros que se llaman El extraño secreto de Earl Nightingale. Y también yo leo muchos lectures como lecturas de horas hablando de la deconstrucción del inconsciente y de cómo manejar lo que nosotros entendemos como nuestra felicidad propia. ¿Qué pasa? Nosotros, chicos y chicas, nos estamos dando cuenta poco a poco que hemos estado en un juego de manipulación y de control. Porque nosotros nos estamos dando cuenta que no nos está llenando el dinero, tampoco nos está llenando las expectativas, tampoco la carrera y tampoco el cumplir algo porque yo quiero demostrar que yo puedo. Todas esas cosas son voces que ya no están, que pasaron y que se quedaron dentro. Y cuando uno comienza a curar esas heridas y a trabajar esas heridas por dentro, de manera, a su tiempo obviamente, uno se da cuenta las cosas que uno se ha perdido por literalmente vivir en traumas y vivir también en oscuridades de uno mismo. La familia, siendo a veces, o queriendo ayudarte, a veces lo que hacen es retraerte de tus objetivos. O sea, que yo escuché algo muy dark en... Lo bueno, nosotros días vi un TikTok que me sorprendió que decía que esa voz de crítica que tú sientes, que tú escuchas en tu cabeza, son tus padres. Sí, y eso es lo que yo le vengo a decir a todos ustedes. Yo quiero que esa persona que esté escuchando el podcast y que a veces le llegan unos pensamientos suicidas, unos pensamientos de asesinatos aleatorios o quizás de armas. Tiene que darse cuenta de que todo eso que usted está pensando no es de usted, es una energía de otra persona. Y a ti se te ha cargado esa energía, cuando eso llegan esos pensamientos intrusivos. A veces, muy raro, pero la mayoría de veces, siempre vienen heredados. Y aquí hay que vengo. Tus pensamientos. Tú piensas que lo que tú estás pensando son tuyos. No eres tú. Tú no eres tu mente. Tú no eres tu cuerpo. Entonces, tampoco tú eres tus sentimientos. La pregunta es, ¿qué verdaderamente tú eres? Y la respuesta de eso es que tú eres una conglomeración de todo. Y tienes que agradecer incluso esos momentos malos o desagradables. Porque esos son los momentos en que te dan, en verdad, entendimiento y apreciación cuando otras cosas llegan. Yo odiaba la palabra sacrificio. Porque la palabra sacrificio, yo entendía que yo tenía que dejar algo para hacer otra cosa. Pero ahora yo entiendo el verdadero significado para mí de sacrificio. Y una verdad también hay muchas personas que duran un buen tiempo tratando de encontrarse por eso mismo. Porque quieren llenar las expectativas de otro y al querer llenar las expectativas del otro. Que nueve veces de diez es las expectativas familiares. Tú me entiendes, los entornos familiares. La persona se pierde. Por eso es que tenemos mucho caos en generar en la sociedad. Porque la gente no está haciendo las cosas porque verdaderamente Dios los está llamando. Su corazón los está llamando. Sino lo están haciendo para llenar expectativas de otros. Y la realidad del caso es que tú no vas a poder, por más que quiera, hacer feliz a todas las personas del mundo. Especialmente comenzando con tu familia. Sí. Y eso es algo que tienen que entender. Y por eso es que le hablaba del sacrificio. El sacrificio no es tú dejar de ser tú mismo y volverte a otra persona para conseguir tus objetivos. El sacrificio es comenzar, dejar de hacer conductas que tú hacías anteriormente. Porque no te benefician en el momento. Y tú entiendes que necesitas llegar a un lugar diferente. Y tú tienes que mirar todo lo que te está pasando, todo lo que tú has sufrido, todos esos años de rechazo, incompetencia, abuso, bullying, de tu propia familia, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos. Como la verdadera razón de por qué tú has sido la persona que eres ahora y que te has fomentado ahora. Ahora, personalmente tengo que decirles que esta generación nueva está viviendo la crisis de lo que no han podido resolver las personas y las generaciones anteriores. Y eso debe de doler mucho, pero al mismo tiempo debe de recapacitarte para que tú no seas tan fuerte contigo mismo. Tú no eres malo, tú no eres mediocre, tú no eres estúpido, tú no eres nada de eso. Tú simplemente no te has descubierto todavía. Nadie se ha descubierto 100%. Porque eso sería ya, tú sabes, tramutar en luz y vaina. Tú sabes, el tipo, una vaina se convierte en un alcohíri y fue y desaparece. No, tú no, tú, 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 honestamente, ¿cuántos años tú tienes? ¿34 años? ¿21? ¿18? ¿52? ¿Tú todavía estás inventando? ¿Tú todavía estás inventando? Tú todavía estás buscando las pasiones, las cosas que verdaderamente a ti te gustan. Yo no te estoy hablando de que si tú te esfuerzas mucho. No, yo te estoy hablando de que verdaderamente cuando todas estas cosas, este caos inconcebible, este descontrol, esta locura, y tú comienzas a manejarte bien, hay un mensaje para ti. Verdaderamente tú tienes el control de tu vida, lo que pasa es que te hacen sentir que no, para desestabilizar tus decisiones. Y tú tienes la decisión de hacer las cosas bien. Es que la felicidad se ve diferente para cada persona, porque la felicidad para una persona puede ser la casa, el carro, la jipeta, la vaina, y para otra persona puede ser comerse un jodido helado, un domingo a las 4 de la tarde, en una piazza, en el medio de Italia, un gelato. La felicidad es diferente para cada persona. Entonces, hay otras personas que no entienden eso, y mayormente, como vuelvo y repito, tienden a ser en nuestros entornos familiares. Entonces, hay varias cosas que yo quiero decirles, mire, tú dices, bueno, Kayla, sí, está bien, todo heavy, pero, ¿y entonces cómo yo resuelvo eso? Bueno, tienes que comenzar resolviéndolo a través del autodescubrimiento tuyo. No se preocupen, que es una notificación, nada fuera del mundo, porque, tú sabes, pero, como les estaba diciendo, el autodescubrimiento comienza dentro de ti. Tú puedes hacerlo a través de las constelaciones familiares, lo pueden hacer a través de meditaciones de... They call it, en inglés, the mother wound, the father wound, el dolor, el... ¿cómo? La herida del padre, la herida de la madre. Ustedes pueden ir por ahí trabajando con eso. Los prompts de shadow work, el trabajo de sombras, que es prácticamente escribiendo en el diario. Claro, esto no quita de también visitar tu buen psicólogo y comenzar a descodificar lo que hasta este punto tú has podido descifrar como realidad, como normal. Siempre es bueno ir a un psicólogo. Siempre es bueno coger tu terapia, hablar tus cosas, no solamente con una amiga, sino con un profesional. Eso ayuda, eso hace el 70% del trabajo. Pero el otro porcentaje tiene que ver mucho con el autoconocimiento y el trabajar en ti. Ya. Hay gente que entiende que cuando van a donde consulta a un tarotista o cuando consultan a una persona espiritual, entienden que esa persona ya tiene su vida resuelta y te está dando las respuestas para que... No, esto literalmente es un camino que todos estamos recorriendo. Como colectivo, como conciencia colectiva. Es que esto simplemente es, esto simplemente es como un camino que todo el mundo desde diferentes ángulos está viendo y pasando. Sean la mejor persona. En el momento duele, porque ustedes ven que muchas personas las comparan y lo hacen sentir inferior en el momento. Pero esas voces y esos momentos son para que cuando tú escuches eso, tú te sientas mal por todo ese comentario. Y tú no puedas tener la capacidad de meditar un momento y decir, tú sabes que ese no soy yo, ese no es mi comentario. Miren, hay una frase que me sirvió mucho y que me dejó llegar muy lejos en la vida, muchas cosas. Porque yo gracias a Dios he hecho cosas que yo me siento orgulloso. Y esta es la frase que yo voy a regalarle a ustedes. Tómenle consejos a la gente que esté mejor que ustedes. Eso le va a ahorrar a ustedes. No solamente tiempo. Dinero y muchas estupideces. ¿Sabes qué? Yo para terminar el podcast, este, quería compartir una cita que vi que me gustó mucho. Que decía, el poner barreras, el poner barreras significa que aún te amo. Y te estoy diciendo cuáles son mis límites. Entonces, el que a veces uno ponga barreras, límites, especialmente cuando se habla del entorno familiar, no significa que tú amas menos tus familiares, tus seres queridos. Simplemente también significa que también te estás autovalorizando tú. Y el amor que tú le tienes a esa persona, le estás poniendo las reglas de los boundaries, de los límites, para poder conservar esa relación. Las barreras, yo no sé, los límites y las barreras, yo no sé por qué la ponen como algo malo. Es algo que está ahí para que se pueda entender mutuamente el respeto de cada quien. Eso es algo que yo también tengo algo que decir. Que yo escuché hoy algo muy interesante de una muchacha que dice que a ella ya no le caen bien los niños de ahora. Porque los niños de ahora nacen muy despiertos. Y nacen con los ojos abiertos. Y replican mucho. ¿Ustedes saben por qué? Porque a veces cuando la persona es dócil y se deja llevar y no pregunta, el daño que se le hace luego es irreparable. Porque esa persona no aprende a poner barreras ni límites en un futuro. Y ahí es que viene el asunto de estos niños de ahora no me caen bien porque ellos están despiertos. ¿Sabes que yo siempre he escuchado eso? Es interesante que tú toques ese tema porque yo siempre he escuchado eso especialmente como en los entornos latinos. Y más que todo dominicanos. Porque yo siempre he escuchado, ¡ay, ese muchacho! Ese muchacho es una freca, es un freco. A mí no me gustan los muchachos tan despiertos. Y ahora yo entiendo que es porque el niño despierto no se deja. El niño despierto sabe cuando la cosa está mal. Entonces sabe qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Sabe cuál es su prioridad y sabe cuál no es su prioridad. Chicos y chicas, yo siempre termino la cosa haciendo un chistecito. Pero en verdad en este podcast, en este de la familia Tóxica, vamos a ser real. No hay chiste, pero lo que sí hay es esto. Tú estás jaltando, tú te estás jaltando, tú te estás cansando, tú estás alto. Tú quieres explotar, mandar al diablo a todo el mundo. Pero tú tienes que entender que la vida es un proceso y tú te vas por los extremos. Tú nunca vas a poder entender el secreto a través de todo el proceso que tú estás llevando. Porque luego de que subas un escalón hay otro. Y lamentablemente la vida no es fácil. Otra cosa, se está diciendo que hay como una especie de guerra. No se dejen distraer, no se dejen distraer. Sigan trabajando adentro de ustedes. No se dejen distraer, porque eso es distracción. Eso es distracción. Y acabo diciendo esto porque, honestamente, hay veces que nosotros duramos hasta las 3 de la mañana del otro día viendo vainas por Tito, sin dormir, con cansancio, harto. Pero es que estamos cansados de vivir situaciones que no nos competen y cosas que no tenemos que cargar. Porque gracias a Dios y a lo que tú querías creer en el universo, tú puedes vivir sin tener que cargar nada de otro y poniendo tus límites. Nada, chicos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Les quiero mucho. De nuevo, quiero darles las gracias por el apoyo que le dan a esta plataforma, a este podcast, por el amor incondicional de verdad que siento de ustedes, el apoyo incondicional que siento de ustedes. Agradezco tanto, tanto, tanto tenerlos en mi vida. Y espero que todo aquel que está pasando por un mal momento en este momento sepa que esto es solo temporario y las cosas van a pasar y todo va a estar bien. Shalom. Gracias. Gracias. Gracias.